Hola, gracias por acompañarnos, soy Richard Fernández y esto es No Te Alertas Telemundo. La población de Trinidad fue azotada por una fuerte tormenta. Como podemos ver en este video desde Trinidad State Junior College, la tormenta causó graves inundaciones y daños a las residencias y negocios. Una constructora reportó aguas corriendo desde la calle hacia adentro de sus oficinas y granizo del tamaño de bolas de golf caía en la cercanía. Además, la tormenta tumbó árboles y ramas por todo el pueblo. El costo de todos estos daños en Trinidad aún está por calcular. Amigos, gracias por acompañarnos. Visítenos en telemundosurco.com. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.